La lepra, una enfermedad aislante, humillante, terrible, entonces la filosofía de la muerte termina matándole la media, siempre intolerancia y siempre corrupción cuando hay cambio de paradigma. La siguiente, y viene el hombre, el espíritu esta transparencia porque en el renacimiento se comienza a construir al hombre, el hombre comienza a creer en él mismo. El espíritu divino es reemplazado por el espíritu humano. El teocentrismo es reemplazado por el antropocentrismo. Ahora, el hombre cree que él es el que puede construir su propio destino, puede dar respuesta a sus propios problemas. El hombre comienza a creer en el hombre desde el nacimiento. La próxima, la piedad de Miguel Ángel. La próxima, por favor. La escuela de Atenas. Bien, esta escuela de Atenas que está en el Vaticano. La primera obra artística que expresa eso es nuestra famosa escuela de Atenas de Rafael de Sánchez. La próxima, por favor. En el Renacimiento se descubre América. El mundo cambia, evoluciona. El hombre ya encontró el antípoda. Ese antípoda que en el timeo de Platón decían que hay un hombre que veía al lado contrario, pero ¿por qué no se cae? Si el mundo es esférico. Y se encontró el antípoda porque se descubrió América. Si es verdad que por primera vez lo vio Rodrigo Estiana en un largo viaje a Cristóbal Colón, de la estructura filosófica de un nuevo continente sólido y unido, la nueva América lo expulsó. Esto va a cambiar también la actitud del hombre. El nacimiento es la creencia del hombre por el hombre. El hombre, ya creen en él. Pero no solamente es el hombre. El hombre tiene la razón. Dios le dio un cerebro. Y con ese cerebro puede estructurar ciencia, puede estructurar tecnología. Modernidad suena a racionalidad. Nadie duda que la primera afirmación diría que el corto cuide que el edificio es la cuna y esencia de la modernidad. Modernidad igual a racionalidad. Pero racionalidad igual a ciencia, igual a tecnología. Todo se vuelve científico. El hombre se responde a sí y a sí. Los filósofos de la modernidad priorizan la facultad racional del hombre como instrumento para la autonomía, para organizar la vida, la historia, el mundo, las explicaciones científicas de las cosas, la razón por encima del corazón. La próxima, por favor. Ahí tenemos el Benicitas Day, de Descartes, y el Benicitas en Naturi, de Beigo. Un inglés de este primer Day, de Descartes, y el Benicitas en Naturi. Dos tipos, dos maneras de hacer ciencia. El impedismo y el racionalismo. Pero es el hombre que protagoniza estas acciones. La próxima, por favor. La ciencia moderna, y aquí estuvo la intolerancia de la ciencia. La ciencia de Galileo, de Newton, se volvió una ciencia absoluta, totalmente verdadera, totalizadora. Todo era en lenguaje matemático. La ciencia se vuelve entonces intolerante, porque el conocimiento científico es absolutamente verdadero, es absolutamente definitivo. El siglo de la nacionalidad, siglo XVII, aparece la didáctica. Aparece Rousseau con Alemínio, o aparece Colmenio con su didáctica magna. ¿Por qué no? La cabeza del discípulo de Newton, o sistema nature de dinero. Esto también es extraordinario, porque ahí nace la didáctica. Porque esa didáctica clásica, esa didáctica que se Esa didáctica solo de transmisión, solo de traslado. Y al alumno habría que exprimirlo. ¿Qué pasó con la ciencia? ¿Qué pasó con la nacionalidad? ¿Qué pasó con la tecnología? Siglo XVIII, la protesta. Esta lámina me encanta especialmente porque es una forma de... ¿No? Nos parece nuestro sindicato, ¿no? La siguiente. La polmodernidad. Miren ese rostro de figurado. Esa es la polmodernidad. Ya no creo que se tiene la razón. ¿No? La polmodernidad en el siglo XX es cuando estalla lo que progresivamente se irá considerando como la gran mentira. El detonante, como siempre fueron los hechos. Mucha promesa, mucha razón, mucho eslogan, mucho grito emblemático, mucha moral, mucha lógica deductiva. Pero corrupción, pero intolerancia, pero... Comienza... Comienza... El hombre comienza a no creer en el mismo. El hombre no comienza a creer, no dice mi razón no sirve para nada Se nos viene la irracionalidad En el Perú está pasando algo de eso, creo ¿Qué es la intolerancia? 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 La siguiente por favor El sueño de la nación ¿Del sueño de la nación? Emergen los monstruos Vamos a pasar algunos monstruos Ahorita, actuales, pasa por favor Miren, una central hidroeléctrica en Estados Unidos Le falla por alta temperatura y comienza a contaminar Contaminación nuclear, que es la más peligrosa ¿En qué año? En 1979, la próxima Ahí nomás, en Rusia soviética, en Ucrania específicamente El 26 de abril, algunos años después El gran accidente de Chernobyl O Chernobyl, disculpe Mataban las radioactividades Matan cientos de miles ucranianos La próxima Y ahorita, ahorita Hace poquito Después del tsunami Algo parecido Parecen las mismas fotos Si ustedes revisan las fotos que les estoy presentando Parece que es un solo acto Es que el hombre con su energía nuclear en vez de CNU